Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. La pandemia del coronavirus le ha robado protagonismo a una epidemia endémica de Nicaragua que tiene años de afectar a un sector particular de la población y es necesario erradicarla para garantizarle un futuro saludable a todos los nicaragüenses. Se trata de la epidemia de impunidad sandinista. En todos los países civilizados del mundo, los funcionarios públicos están sometidos al escrutinio de la sociedad y los medios independientes, pero en Nicaragua cuestionarlos es una grosería. En el Rama, tres funcionarias de la alcaldía acusan por injurias y calumnias a la periodista Calúa Salazar de Radio La Costeñísima porque en la emisora se publicó una denuncia donde se le señala de disponer de fondos del erario público para beneficio personal. La corrupción es grande en la alcaldía en Rama. Esto ha sido un hábito desde que entró este gobierno porque aquí ya varios colectores se han echado el dinero que los contribuyentes y lo que ha hecho el gobierno, el municipales solamente, que pongan la renuncia y son militantes o los quitan de un lugar o los ponen a otro. En un país normal, la misma alcaldía iniciaría una investigación, pero en Nicaragua las acusadas demandan a la periodista, alegando entre otras cosas que la denuncia les causa estrés. Ah, el estrés. Nada causa más estrés que ser cuestionado por tu afiliación a un régimen represivo, como le sucedió a la alcaldesa de Niquinomo en el 2018. Mientras la dictadura ejecutaba a menores de edad en las calles, a ella le hicieron preguntas. ¡Qué grosería! Por favor, si usted es una autoridad, tiene que poner el orden en su pueblo. Entonces, ¿qué es el mío? ¿Por qué se corre? Es que me tenciona a ella. Lo atemorizan a ella. Sí. Esa es consecuencia de cómo usted ha atemorizado al pueblo de Nicaragua. A ver, entonces, miren. Ustedes están recogiendo lo que han sembrado. Venimos poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Dios es orden. Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes. Eso sí es sentirse acuerpado por el poder. Pretender tomar el apoyo de Dios en contra de un cura. Pero antes de hacer mutis, la alcaldesa le hizo una petición importante al periodista. Y yo le suplico a usted como periodista, yo soy abogada y yo sé que los periodistas tienen una gran importancia para la sociedad. Entonces, si los periodistas nos ayudan a ponernos de acuerdo, a no darme preguntas, que también... Nuestro trabajo es preguntar, alcaldesa, y su trabajo es responder. No me pongan en una situación que me entiende. ¿Saben? Si trabajan para una dictadura, como que ustedes mismos se pusieron en esa situación. Pero bueno, el oficialismo nunca pierde oportunidad de rasgarse las vestiduras. Los sandinistas caímos en la trampa. O sea, nos tendieron una trampa y nos pusieron a la defensiva. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos dejamos atrapar? Ellos siembran sus cosas. Déjenos que las siembren. Déjenos que ellas se las crean. Nosotros no tenemos por qué creerles a ellos. Esperen, esperen, esperen. Déjenme ver si entiendo. El atentado terrorista en la catedral fue una trampa en contra de los sandinistas. Ok, sigamos, sigamos. ¿Cómo te pones a negar o a no negar este evento? Cuando vos sabés que por principios, es parte de nuestros principios, el Frente Sandinista de Liberación Nacional jamás va a atentar contra la religiosidad popular. ¡Nunca! ¿Nunca? ¡Nunca! 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 La primera que quiere la paz es la iglesia. Estamos claros. Lo más trágico del evento en la catedral es que ahora deja caer la sombra de la duda sobre el piadoso FSLN. Se comenzaron a inventar, a buscar cómo inventar para sembrar la idea del atentado y utilizarlo por lo tanto políticamente porque sí. Ahora resulta que los robos en algunas parroquias también son parte de una campaña política. Pero pucha, que sean burros todos estos. No, no son burros. Son parte de una conspiración. Pero no podemos sorprendernos de que cuadros grandes, medianos y pequeños hagan estos despliegues de fragilidad mentirosa cuando la estrategia viene desde la cabeza del monstruo. Contra Nicaragua han continuado ellos ahí también con sus lo que llaman sanciones, que no son más que agresiones. ¿Para qué? Para buscar cómo asfixiar, asfixiar. Ellos se han vuelto expertos en asfixiar, en matar por asfixia. Y así quieren asfixiar a nuestro pueblo. Claro, me imagino que todos los criminales se estresan cuando le llaman la atención sobre sus crímenes. Pero no hay que perder de vista quiénes son las verdaderas víctimas. Me refiero a los más de 300 asesinados, más de 100.000 exiliados y todavía hoy hay casi 100 ciudadanos secuestrados en las cárceles por su disidencia política. No contentos con esa cifra, los represores ejecutan una campaña para volver a apresar a personas como Brian Alemán, secuestrado de su casa de habitación con lujo de violencia, en perjuicio de él y su familia. Seguro esos policías se estresan cuando piensan que algún día tendrán que responder ante la justicia transitoria de la Nueva Nicaragua. Es cuestión de tiempo. Buenas noticias. Vladimir Putin anunció que Rusia ya registró su vacuna contra el coronavirus. Ok, se saltaron algunos pasos de la prueba, pero lo que la ciencia no confirma, el pensamiento mágico lo justifica. Y si te mueres por culpa del camarada, pues los héroes y mártires nunca están de más. La compañera Rosario celebró el anuncio porque es una nueva oportunidad de negocios. Que no se diga que no es emprendedora. Tener aquí la planta Méshnico, que ha dicho que puede producir la vacuna una vez que ya empiece la producción en distintos países y además lo hemos confirmado a través de entrevistas y a través de reuniones que estamos teniendo para ver los tiempos. Sí, eso es mentira. Experto independiente aseguran que Nicaragua no tiene capacidad para producir la vacuna. ¿Y a quién le van a creer ustedes? ¿A científicos que no tienen ningún interés económico o a la vocera de un gobierno que tuvo que ir a alquilar mobiliario y máquinas para inaugurar la dichosa fábrica cuando el presupuesto se infló misteriosamente durante la construcción? En realidad, Nicaragua es el lugar perfecto para que los rusos pongan a prueba su vacuna. Dice el presidente Putin que funciona relativamente bien, crea inmunidad sostenible y pasó todas las pruebas necesarias. Incluso afirma que una de sus hijas fue parte del grupo de personas que se pusieron la vacuna. Bueno, ¿cuál de los príncipes y las princesas va de primero? Ok, les vamos a dar chance de que se ofrezca un voluntario. En realidad, sí hay buenas noticias en el frente de la vacuna contra el coronavirus. México y Argentina han establecido una alianza con el laboratorio británico AstraZeneca para producir y distribuir en la región latinoamericana la vacuna que está siendo desarrollada por la Universidad de Oxford. Y esta semana, la ministra de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, asistió a una cumbre de la Organización Mundial de la Salud para establecer políticas de distribución justas. Algo me dice que nos van a donar la vacuna y el comandante y la compañera nos la van a vender. Alisten la cartera, ahí es donde nos va a doler. Los indios del Bóer creen que ganaron el Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares 2020. En realidad, el verdadero triunfador fue el coronavirus. Justo cuando los casos estaban bajando en Nicaragua, el virus encontró un evento perfecto para promover el supercontagio. Los fanáticos nicas celebran que más gente fue a ver el final del Pomares que el último partido del Barça en la Champions. En tu cara, Messi. Pero bueno, denle a los fanáticos un par de semanas para que el mince lo ignore cuando lleguen a pedir ayuda al portón número 2. Por lo pronto, siguiendo la tendencia mundial de retirar los nombres racistas de equipos deportivos, los directivos del Bóer anunciaron que a partir de ahora se llamarán los vectores del COVID-19. Suena apropiado, ¿no? Para finalizar, el mundo se conmocionó ante la noticia de que la muñeca diabólica Anabel había desaparecido del museo de los investigadores de lo paranormal Ed y Lorraine Warren. Pero pueden estar tranquilos. Es una noticia falsa. En realidad, Anabel viajó a Nicaragua para tomar el cargo de nueva ministra de salud. Porque la doctora Marta Reyes ya estuvo mucho tiempo en el cargo. Le toca rotación. La doctora Marta Reyes.